En estos momentos en que pensando estoy en ti, recuerdo, los pasados ya eres en mí, y ahora tengo que ayudar. Música Anoche aprendí a quedarme solo sin ti, a sentirte lejos sabiéndote cerca y a llorar por ti. Música Anoche aprendí que existen momentos así, en que el sentimiento tiene que rendirse a la realidad. Música Estabas tan cerca de mí, que había algo tan bonito en tu mirada, que me hizo sentir muy feliz. Música 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 Música